Hola mis hermosos, venidos al canal ahora tres, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo con un haul de joyería y bueno son de pins, de puros broches así como para la ropa, no sé como se le digan, no estoy segura, broches supongo, pero sí, pins, pendants, estos los encontré en el Tianguis acá en Estados Unidos donde yo vivo y bueno pues les voy a estar mostrando los que encontré, estos si no me equivoco me los dieron en 50 centavos cada uno, sí, estoy casi segura que fueron de 50 centavos estos al menos, es que ni siquiera chequé nada más, tenía muchas cosas en una canasta y nada más se los di a la señora y ya la señora dijo, ah tanto por todo, pero antes ya le he comprado estos y normalmente me los da a 50 centavos, por eso pienso que estos fueron de 50 centavos no sé, pero bueno, este les voy a estar mostrando los que compré y estos son por la mayoría o de hecho todos, sí, todos son antiguos de los 80s y 90s, así que empecemos y bueno este, el primero es de la marca Ruse, vean de esta marca Ruse, que es la marca de los Trolls, yo colecciono Trolls, entonces bueno muchos de ustedes conocen esa marca como los Trolls, pero en realidad hizo otras cosas, sean aretes y cositas para la casa y así y bueno, encontré este que es un ratoncito, vean que bonito, es un ratoncito como de San Valentín o bueno, puede ser de cualquier época, pero yo no lo como de San Valentín porque trae corazones en las manitas, pero vean que bonito, es este y bueno les digo esta es la marca Ruse, es así, vean que bonito y en su colita trae un moñito, está bien lindo este, este, y encontré otro ratoncito y me parece que también es de San Valentín y este es de la marca, a ver que dice aquí, de Hallmark, esta es de la marca Hallmark que también fue muy popular en aquella época y vean este, es un ratoncito y este dice hi cutie, vean y vean los ojos, que precioso, está súper súper lindo este, esto me encantó y es bueno, este es cafecito, el otro era gris, este es cafecito y este es de Hallmark Cards, que esta marca todavía, todavía se vende como, pero más como en bolsas de regalo o por ejemplo en los adornos navideños o tarjetas, tarjetas, así como para regalar green cards, es como que más popular en esa área, antes era popular pues también en lo mismo, pero también hacían muchos de estos y bueno pues este es uno de ellos y encontré otro con tema de San Valentín y también este es de la marca Hallmark y este es de 1986, sí, 86, vean es un perrito y este dice be mine, vean que bonito, está súper lindo este así y también encontré este y este también es de San Valentín y vean es un cerdito, él trae un corazón y trae su colita que trae un moñito y este es de la marca Rose, al igual que el primero, si alcancen a ver espero que estén viendo, no sé, no sé, no creo que lo trae acá así, aquí, en esta área pero sí, está bien bonito, vean su cerdito y el siguiente es este y este es de Hallmark Cards y vean este es como de, podría ser como para la pascua, podría ser para primavera porque vean trae un conejito, no dice nada de que sea de la pascua, entonces puede ser como para primavera simplemente, pero vean es un conejito dentro de una jarra de esas, uno de esos jarnos para, como para echar agua a las plantas y vean trae toda, trae ahí su florecita y así. bueno este es de Hallmark super cute super lindo y encontré este que es este, estoy casi segura que ya había encontrado uno y bueno encontré otro no estoy segura, estoy casi segura, pero no completamente pero vean es este y es otro pin y este es de Hallmark Cards también y vean es un ratoncito pero este es como de, como con tema de, a día de acción de gracias, como de Thanksgiving vean está vestido como de Pilgrim y trae su, su elote ahí so cute me gusta y este es un patito y este dice Hallmark Cards o también este es de Hallmark Cards y es un patito con una Daisy este es de Hallmark Cards bien bonito también es un patito de eso me parece que he encontrado, he encontrado hace mucho uno que es parecido pero como que es el papá o la mamá no, 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 te miro primero a la mente el papá ah, porque es como este, es como un patito bebé y el otro era como un pato grande entonces creo que, pero creo que es de la misma colección porque lo reconozco, o sea me acuerdo que tengo uno muy parecido y este este no dice nada, nada más traigo un número 2 pero vean que bonito está, este viene siendo como un leprechaun entonces este es así como para el día de San Patricio vean que bonito este me encantó, se me hace muy padre es como un duendecillo de leprechaun y el último es este y este es de esta marca ¿cómo se llaman estas vaquitas? no me acuerdo el nombre completamente se me olvidó pero por aquí lo dejaré porque de hecho yo tengo una colección de estas vaquitas o bueno, entre yo y yo las hemos coleccionado con los años pero son figuritas y hoy por primera vez encontré un pin de esos yo ni siquiera sabía que hacían pins y vean encontré un pin vean que bonito está es una vaquita y es así como trae su galleta, es su leche y vean está vestida así como que va a ser magia que bonita esa está preciosa y bueno acá abajo dice E-C les digo de esos colecciones pero no me acuerdo, no puedo acordar el nombre completamente se me borró el cassette y no me acuerdo el nombre pero es más, voy por una para que vean como por arte de magia aquí la tengo vean son estas es esta vaquita, vean y por ejemplo estas son, ah bueno aquí dice 1994 Enesco son de la marca Enesco acá nada más decía ese y se me olvidó completamente el nombre pero si son estas vaquitas de Enesco y vean que bonitas y de estas son, estas son de las mismas que estas es de la misma marca de hecho tengo una colección bastante grande de esas yo creo que tendré como unas 30 de estas diferentes que he encontrado y de hecho ahora en Navidad, o en Navidad pasada de ahora que estoy viendo esto encontré una que era una esfera de árbol y dije ya mira que padre, yo no sabía que hacían esferas y ahora que encontré este yo no sabía que hacían de estos o sea yo solamente sabía de las vaquitas estas así de adorno entonces pues que padre encontré una de estas pero si y pues eso fue lo último del día de hoy espero que les haya gustado si te veo si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos hasta la próxima mis hermosos bye y déjenme saber cual fue su favorito